¿Qué es el desarrollo de la experiencia de cliente? Estoy encantado de participar en este segundo congreso del desarrollo de experiencia de cliente con gente encantadora y sobre todo profesionales interesados por esta nueva manera de transformación de negocio y destacaría del proyecto del Real Madrid la capacidad que estamos construyendo basado en cloud, en nube de atraer al cliente y darle ese punto, esa parte de datos e información que siempre anda demandando un buen fan. Muchísimas gracias.